Hermanos y hermanas, en este momento reflexionaremos acerca de la tercera palabra de Jesús en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Cada una de las siete palabras permite visualizar y apreciar la importancia de la cruz. En esta tercera palabra, Jesús en la cruz, después de pedir perdón por los demás, se dirige a los suyos, a su madre María y a Juan, su hermano del alma. De pie junto a la cruz. Y en ellos se dirige a todo el pueblo, a su iglesia. Hoy tenemos que fijar nuestra mirada en María como modelo de generosidad y de entrega, fortaleza de espíritu junto a la cruz. San Juan Pablo II, en una de sus encíclicas, presenta a María como la madre de Cristo, dada al ser humano, a cada uno de nosotros, a todos, a ti, a mí, como madre. El hombre al pie de la cruz es Juan, el discípulo que tanto quería Jesús. En él estamos representados tú y yo por el amor de predilección de nuestro Señor, ese amor de predilección que tiene con cada uno de sus hermanos menores. María, junto a la cruz, nos hace ver ese sentido de fidelidad, fidelidad a su Señor, desde el momento de la concepción virginal, o mejor dicho, de la anunciación, con su aceptación, corriendo todos los riesgos que esto implicaba, para enseñarnos que decir sí a Jesús puede implicar pasar por el dolor de ser atravesados por una espada en el centro de nuestra alma, con las pruebas y dificultades que nos presenta la vida cada día. La presencia de Juan y María junto a la cruz fue para Jesús un motivo de alivio, pero a la vez tuvo que producirle un enorme dolor. Al ver que su muerte en la cruz produciría sufrimiento en el interior de su madre, es la hora en que se vive en la cruz. En ese lugar, el amor más extremo y que se actualiza en cada Eucaristía. Este acto recíproco se interpreta como demostración de que no solo hay que recibir amor, sino saber darlo sin importar la circunstancia. Con la muerte de Jesús, María quedaba desamparada. Una mujer que iba a perder a su hijo. Jesús y María vivieron en la cruz el mismo drama que hoy viven muchas familias, madres e hijos reunidos en la hora de la muerte. De tantas madres e hijos separados por una desintegración familiar, por un divorcio. De tantas madres y tantos hijos separados por el excesivo trabajo de la madre fuera de la casa. De tantas madres e hijos separados porque una u otros han tenido que irse del país por buscar un mejor futuro. Pero la presencia de María junto a la cruz no es simplemente la de una madre junto a un hijo que muere. Su presencia va a tener un significado mucho más grande. Jesús en la cruz le va a confirmar a María una nueva maternidad. No la maternidad biológica, sino esta vez la maternidad espiritual. Es el gran momento de la redención. Ante Dios y el mundo, María es proclamada madre de todos los hombres, de todos los cristianos. En ella tendremos una muestra del amor maternal de Dios. La Virgen María continuará teniendo un hijo. Y con él representado miles de millones de hijos, la gran familia de Jesús. Hermanos de un mismo padre, confiado al consuelo de María, madre de la iglesia. Entregar a Juan a María nos hace ver que no es simplemente la preocupación de Jesús por el cuidado de su madre. Es también el cuidado de la madre de todo el género humano. Un cuidado materno espiritual en el que ella, como en las bodas de Caná, apela al hijo mayor por las necesidades de todos sus hijos más pequeños. Por las necesidades tuyas, por las necesidades mías. De aquí, la importancia de la oración a María es reforzar nuestra unión de familia y nuestra vida de fe con el rezo del rosario. Para que nos ayude a vivir fielmente la vida cristiana. Para que unidos a ella, en una misma fe, luchemos por defender la vida. Defender la vida en un momento en que mujeres que desorientadas por los aires de modernismo, impulsadas por organismos internacionales y apoyadas por políticos, que solo buscan remuneración económica en todos sus actos, promueven el aborto como algo natural y de derecho, luchando porque se le permita o se le ponga en las leyes el permiso para poder matar a un ser indefenso que se encuentra en el vientre. Con la entrega de María a Juan, el discípulo más pequeño, Jesús quiere resaltar que para el cristiano, en la pequeñez, en la humildad y en la inocencia, está la grandeza verdadera. Nosotros también hemos recibido la misma encomienda, hacer de nuestro hogar la iglesia, la casa de nuestra Madre María. Con este acto, se nos deja un ejemplo para que todos podamos seguir creciendo espiritualmente, edificando la iglesia de Cristo como verdaderos hermanos de Jesús. Una iglesia que inspire, que esté presta a recibir al desamparado, ayudar al necesitado, ser consuelo de los afligidos, ser refugio de los pecadores y auxilio de los cristianos. Debemos tener presente, edificar nuestra iglesia, pero no solo poniendo nuestra iglesia bonita y bien arreglada, que sin duda es muy importante. También mediante la lealdad, lealdad a nuestro Señor y lealdad a nuestros hermanos, quitando de nuestros labios y de nuestro corazón la crítica infundada, los falso testimonio y el dañar la honra y la fama de nuestros hermanos y a veces hasta de nuestros propios ministros, que son los ministros de Dios. Debemos edificar nuestra iglesia con el compromiso apostólico, haciéndonos discípulos y misioneros para aprender y después de aprender, ayudar a los demás con nuestra enseñanza y testimonio para que lleguen a conocer a nuestro Señor. Debemos edificar nuestra iglesia con la constancia, con la comunión entre los hermanos, en presencia del Espíritu Santo, mediante la obediencia a la palabra de Jesús basada en las enseñanzas de los apóstoles. Debemos edificar nuestra iglesia mediante la oración continua. Velen y oren, nos dice la palabra revelada, para que no caigan en tentaciones. Un cristiano con conciencia debe mínimo orar al levantarse y al acostarse. Y claro, no puede dejarse de lado el dar un buen testimonio, el buen ejemplo, el fortalecimiento con los sacramentos, viviendo el Evangelio, con el amor al prójimo, tomando en cuenta las necesidades de los pobres y de los enfermos, y por supuesto, luchar por el crecimiento de nuestra fe. Dios quiere que cada uno de nosotros se involucre y que tengamos cuidado de nosotros mismos, de no caer. Y si caemos, saber levantarnos. A todas ustedes, mujeres, les digo, tenemos en la Virgen un modelo perfecto de mujer y de madre. Un modelo perfecto de mujer y de madre. Sigámosla. Y a ustedes, los hombres, como discípulos de Jesús, continúen su trabajo apostólico, comprometidos mediante la palabra y fortalecido por los sacramentos. Luchemos para que el dolor de María en la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, tenga su efecto en nuestra vida. Por eso, en este momento, les invito a terminar nuestra reflexión con esta oración. Oh Jesús, Hijo de María, junto a la cruz, tu madre está de pie, de pie como muchas madres con sus hijos presos injustamente, de pie como muchas madres con sus hijos involucrados en las drogas y en los vicios, de pie como muchas madres que sufren el dolor de aquellos hijos que quizás han muerto. Te pido, Santísima Virgen María, que intervenga ante tu Hijo por cada una de esas madres, por cada familia, por cada hogar, para que por la gracia de tu Hijo sean bendecidos. Que sea tu Madre Santísima, hoy y siempre, nuestra protectora. Amén. Amén. Santo y buen día para todos. Bendiciones. Blog súper bien. Pine verdades. Nueve. 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 Nueve.